ya lo que te pasó en el cajero de la sirena no yo fui a hacer un retiro y había un señor detrás de mí y cuando yo fui a entrar a la tarjeta él me dijo que había cambiado el sistema que acababa de salir con el mismo problema como el que la tarjeta no entró y cuando la tarjeta me la cambió cuando te llevo era del banco popular yo no me di cuenta la mía tenía numeración en aquel medio no tenía la tarde cita yo iba por un también lo voy a sacar y me fui a otro cajero a retirar y la tarjeta mía decía inválida no habían 105 mil pesos en mi cuenta y te lo sacó todo lo retiro en diferentes sitios como la persona como la persona alta es fuerte con una gorra y un lente se dice que hay residentes yo fui al banco y el banco me mostró la foto donde yo estoy en ese momento haciendo la transacción y me dice que es reincidente que el crin le he conocido esa persona y te sacó cuánto 105 mil pesos en cien en diferentes sitios en diferentes sitios donde me mandan aquí a la picaría para ir al discrim y de discrim y al banco a ver los vídeos y en cuántos sitios puestos lo sacó no no todavía no me ha dado la transacción operando el papel varios sitios en varios sitios